¿Te gustaría tener un diagnóstico personalizado, un estudio personalizado de cómo tú puedes adelgazar sin tener que pasar hambre, sin tener que hacer dieta? Hoy vas a ver un testimonio, vas a ver una de nuestras alumnas del método y vas a ver cómo puedes tú también apuntarte a estas clases y recibir nuestro diagnóstico. No te pierdas el episodio de hoy, del final de las dietas, donde hablamos de esto y de unas cuantas cosas más. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso, me dicen aquello de Joaquín, es que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Bueno, cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona, estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural, muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices que quieres participar en la clase y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso, qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo, eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hoy es mi segundo día, mi segundo jueves que he vuelto, ya dije que iba a tratar de escaparme siquiera aún la primera horita para poder estar con vosotros, te lo vuelvo. Veo que has tenido éxito. Hombre, no. A mí esto me engancha, me engancha, pero pásase con el tiempo, pero bueno, ahí sacaremos el tiempo. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención lo que dijiste tú ahora del curso de milagros, porque yo he hecho el curso de milagros y yo tengo un mantra que es, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor. Y cuando tú empezaste a empezar tú la meditación, lo primero cuando decías yo soy o soy, inmediatamente se me vino mi mantra a la cabeza. Qué bonito. Y mi cuerpo, porque yo las meditaciones que he hecho no han sido como la que tú acabas de decir, que sentados, que sintamos nuestros huesos y eso, eso ha sido nuevo para mí y ha sido curioso, porque siempre lo he hecho, o sea, lo he hecho sentado, pero normal o acostada, que para mí es mucho más fácil estar acostada, porque siempre las hago por las noches, entonces para mí es mucho más fácil. Y me llamó la atención que me, como la parte de los pulmones, como la fleura o algo así, se contrajo mucho, o sea, como que se puso muy rígido, aunque yo estaba concentrada con mi respiración y las plantas de los pies se me pusieron calientes. Ah, muy bien. Eso fue algo curioso. Eso es muy buena señal, es muy buena señal, muy buena señal. Te iba a decir que primero hay muchas formas de meditar y sobre todo entrar en meditación profunda, hay diferentes maneras, diferentes escuelas, todas son igual de buenas, siempre y cuando, como decía Ruth, puedas darte cuenta de que, ostras, me estoy concentrando más en las palabras de Joaquín o no oigo tanto los ruidos de mi alrededor. Si notas un cambio de percepción, eso ya es buena señal. Y después, otro de los grandes dichos de la medicina china es pies calientes y cabeza fría. Lo óptimo es tener los pies calentitos y la cabeza fría, que la mayoría de las personas es al revés, tenemos la cabeza caliente, de tanto pensar y tanto darle vueltas y de tanto estrés, y los pies y las manos normalmente fríos, ¿no? Entonces, una buena señal de salud y un buen objetivo a buscar es cuando los pies están calentitos y la cabeza fría. Y no te diste cuenta, pero seguramente que relajando, entrando en meditación profunda, la cabeza se te enfrió también y lo que sí notaste fueron los pies calentitos. O sea que eso es muy buena señal, significa que lo hiciste bien y que por ahí vamos bien. Qué bonito. ¿Algo más que notaste, Adriana? ¿Alguna otra epifanía? No, creo que quería compartir con eso. Y bueno, lo que te escribí por el chat interno, porque sí estuve viendo el vídeo de la semana pasada y me pareció muy interesante sobre cómo tratáis, bueno, dependiendo de las personas, alguna consulta, digamos, que nos analizáis en un poco. Si puedo estar en la lista, encantadísima estaría. No, claro que sí. Ahora, mira, es que normalmente lo hacemos una hora que tú a lo mejor ya no estás. Entonces, ahora que lo has mencionado, a ver si veo a Mari Carmen por ahí. No, pero hoy trataré de estar un poco más. Vale. Porque me he propuesto. No sé si Mari Carmen se nos ha unido hoy. Enric, si no te importa, apúntala tú. Y así cuando veamos a Mari Carmen por aquí... Ah, mira, está ahí. Estaba comiendo. Vale. Estaba merendando o algo. Pues muchas gracias. La verdad es que me ha encantado. Es mi semana cuarta y el cuarto día. Perfecto. Pues apuntamos a Adriana Londoño. Londoño es tu apellido, ¿verdad, Adriana? Sí, correcto. Por si acaso después no estás, ya quedas apuntada. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Por eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al finaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana, y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle a like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, quiero un montón. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.